Bueno amigos, tenemos un nuevo video Y si, hoy estoy a cambio en un nuevo Tuneo De... Bueno, no sé si es el último o anteúltimo Tuneo de este gran DLC Llamado The Contract O... No sé si es el contrato Los contratos en español, pero bueno Hoy me preguntarán quién está al lado mío, ¿no? Bueno, como ya saben, la Rever Es una moto que yo, desde que salió en el DLC Les dije que Que es una moto muy especial Así que como es una moto muy especial Traje una persona muy especial también que no va a hablar Porque es muy tarde Pero estamos acá con Lu Y vamos a decirles después Cuando terminemos de tunear que puntúe nuestro Nuestro turné, a ver qué tal Y bueno, también les quería dar un mini repaso Así de los autos que ya tenemos Bueno, las tengo todo modificadas, ¿no? Pero ya fue Y este es, creo, o sea Les digo que es anteúltimo, creo Porque esta es la Youga Que creo que falta por salir, o sea, no sé si se podrá comprar Pero bueno, esta como tal Se puede hacer un mini tuneo, digamos O sea, la podés tunear un poquito Cambiar el color y qué sé yo Y esas vainas, ¿no? Y bueno, y por eso acá tengo la Rever Ya con Digamos, con Con el tipo, está modeada y todo Bueno, no está modeada, ¿no? Pero bueno, creo que las ruedas sí No estoy seguro, pero bueno Bueno, vamos a tunear Me desea suerte, Lu Suerte, Fran Gracias, Lu Bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda A ver qué tal lo va con el tuneo No creo que se pueda tunear mucho No sé Me spoileé un poquito Porque bueno, obviamente Ya salió hace una más Bueno, amigo Poco más Poco más Y No sé Una silla gamer, boludo De repente Se volvió la moto Por eso Perdón por mi cara dormida Gente Es que son Son Las dos y media Son Las dos y media Y claro A ver A ver si enfoca Enfocó o no enfoca Bueno Ahí ven Son las dos y media Y No dormí nada Literalmente no dormí nada Entonces bueno Eso Che, vamos a ponerle esto Me gustó, amigo No sé si me gusta En verdad No sé ¿Vieron cuando? Es el típico Momento Que no saben Si algo les gusta O no les bueno Así Amigo, tienes Ah, van acá Esperen Perdón, perdón Gente, perdón Ahí está Ahora sí Ahora mejor Tiene súper frenos Amigo O sea, esto debe frenar Brutal Por eso Esta moto sé que gira Un poquito más De lo normal O sea De lo normal no Que la Shinobi O sea, no es igual Que la Shinobi Se entiende Tipo Tengo entendido Que gira más Al menos Yo cuando la probé Giraba mejor Que la Shinobi Así que Buen punto, ¿no? Like Le damos like, gente Como al video Como que la video Le tiene que dar like, ¿no? Esta moto por eso Esta moto es de uno Así que la voy a poner así Como Si yo estaría solo Porque voy a ir solo En la moto Porque no se puede subir Nadie más, básicamente Entonces Vamos a ponerle Algo así Debería ver el color Primero, ¿no? Este No Este, gente Este Por si tengo en alguien Un parkour adelante Que no se quiere mover Le toca la cocina de payaso Y el chon va a decir ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Está bueno Por eso La moto vale 1.900.000 Y Y eso Che, también te digo Las pinturas y diseño Se ven menos Bueno, estas se ven más Pero, amigo Estas no se ven nada Literalmente cambia Una línea en negro Lo único que cambia Literal Uy, esta está buena, ¿eh? Pero es que no se ve nada De lo malo, amigo Claro, es que Una moto Obviamente no es una pintura y diseño Lo mismo Una moto Que en un auto ¿Se entienden? Pero bueno Una así Tipo, una así de carreras Le puede quedar muy bien, ¿eh? Yo creo que sí Una así Es que esta Esta se le va a tapar mucho El color principal O sea, el color que le pongamos Se le va a tapar mucho Esta igual Más de lo mismo Pero Una así, por ejemplo Que no se tape mucho Me gusta Me gusta Vamos a dejarle este Vamos a dejarle este Obviamente, gente El tuneo va a ser Dos segundos O sea, dos segundos Y a probar la moto, ¿no? Porque Es una moto Tipo, no es como un auto Que tiene un montón de cosas Para tunear Bueno, la vida real Es otra cosa, ¿no? Pero acá, al menos En el GTA No tiene mucho Para tunear Que digamos Vamos a dejarle este De serie, amigo Porque es como más Más potente, ¿no? Amigo, por eso La rueda es gigante La rueda Puede ser mi casa La verdad, boludo Literalmente puedo estar Yo ahí viviendo, amigo Mira lo grande Que es esa rueda, amigo Increíble Am... Uh... Amigo Un amarillo así Un amarillo Un blanco Un amarillo ¿Le metemos un amarillo? Porque esta moto Bueno, no hay mucha carra Que digamos, ¿no? Pero Más o menos Puede quedar, ¿no? Más o menos No damos una idea, ¿no? De cómo puede quedar Yo creo que A mí me copa A mí me copa A mí me parece bien Me parece bien Me parece... La vamos a dejar así Vamos a dejar así Y esto Color de crew también Me sirve mucho Y después Bueno, el logo No se lo voy a poner aquí La transmisión Uh, tiene súper transmisión también Turbo Nah, y las ruedas Yo le dejaría Es que las ruedas Sería estas Yo no vi estas ruedas O sea, creo De hecho Juraría Metería la mano al fuego No estoy seguro Pero meto la mano al fuego Que estas ruedas Como tal No se le pueden poner A ningún A ninguna moto Creo Yo juraría Pero Como no estoy seguro Vamos a ponerle otras, ¿no? Así Bueno, estas se parecen mucho Sí, son Bueno, no son iguales casi Pero Miren cómo cambia la rueda, ¿eh? Miren cómo cambia la rueda Con la serie Con esta No, sí Pero vamos a ponerlo una Así para variar un poquito ¿No? Porque la rueda de serie Ya la conoce todo el mundo Pero Si le ponemos una distinta Tipo Esta, mira Esta me gustó Y ahora La de atrás Le ponemos Puede ser la misma Incluso Una así Uh Uh Está copada así, ¿eh? Uh Sí, sí, sí Está buena Está buena Está buena O esa también puede ser Esta así Full Full rara, ¿no? Loops se llama Esta está buena No, pero Vamos a ponerle una más deportiva Uh Amigo No, parece un spinner esto Parece un spinner Versión Cuchillo, boludo No, sí Yo creo que le vamos a dejar Una cualquiera Una así Bueno Gente Las ruedas Colaboración con Spiderman Amigo Literalmente ¿Qué onda de esas ruedas? Una así Vamos a dejarle una así Una tranqui Nada del otro mundo Chill Unas rueditas chill A ver Unas chill, viste Pero que estén buenas Vamos a decir, ¿no? Yo creo que me voy a quedar Con la segunda Yo me quedaría Con la segunda Porque Sí Creo que me voy a Creo que la vamos a poner Esta Esta me gusta Porque es así como básica Y está buena No sé No sé Y ahí está Uh Un blanquito Esto puro white Debe quedar increíble Blanco puro Ahora vamos a poner Un amarillo A ver cómo queda Pero Aún así Me gustó Me parece Eh Me gusta Me gusta Me parece una moto Muy al estilo de carreras ¿No? Uy, amigos Esperen un segundo Que claro Si ahora la rueda atrás La ponemos Así Uff Así está Amigo Está muy buena Así Amigo Así también Bueno, esto no sé Qué parece La rueda más rara Que viene en mi vida Pero Una Sí Como O sea Que se le vea lo blanquito Con que se le vea El circulito blanco Eso le puede quedar Increíblemente bien Esta Mirá Ahí está Me gustó Bueno Una moto un poco rara Hay que admitirlo Pero Me gusta No está bien ¿Le gusta? Déjamelo en los comentarios Aunque ustedes Ustedes siempre en los comentarios Me dicen No sé qué Qué tuneo feo Y no sé qué Después está la gente Que le gustan mis tuneos Pero es como que Se llama una pelea En los comentarios ¿No? Porque me dicen No sé qué Que el tuneo es Fran Y después salta otro A A Tipo A ese que dijo Qué tuneo feo de Fran Ahí salta otro A responderle ¿Qué decís guachín? Está re piola el tuneo Y ahí salta otro Ahí Ese que me insultó Bueno que me insultó Cada uno Tiene Cada uno tiene sus gustos Pero ahí el que me insultó Salta y le dice No Qué decís Y ahí salta el otro Y después de ese otro Que le había respondido A ese otro Salta otro Más de otro chabón Nuevo Que llega A la historia Y ahí Pumba Ahí empiezan Dos contra uno Bueno de repente Me arma una película En mi cabeza Pero es algo así Amigo Literalmente los comentarios En mis videos Son algo así Boludo De mis tuneos Se empieza ahí a armar Un pleito Amigo Que parece el A Contra el B En el colegio Bueno que sean de otros países Creo que no lo van a entender Pero Siempre vieron que están Los dos cursos Cuando se comparten cursos En un colegio Están el A y el B Al menos en Argentina Es así bueno Luz ¿Qué te parece mi tuneo? Mandé un mensaje por gente A ver qué te parece mi tuneo ¿Está bueno o no está bueno? Eh Yo creo que está bueno Digamos Full ¿Cómo les puedo decir? Full De carreras ¿No? A mí me gusta La verdad Eh Lo veo copado Lo veo Lo veo una moto Colorida Una moto llamativa Y sobre todo No sé Un 8 Ah Subilo un 9 Subilo un 9 Un 9 Gente Un 10 Dijo Luz Ah re mentiroso No pero Bueno un 8 Un 8 Sí sí A mí también parece No yo le daría Un 9 Es que tampoco se le puede poner mucho Yo le daría un 9 Pero Pero sí Está bien Está bien Podría quedar mejor Pero Esta también Bueno Comparamos esta con esa No a mí igual me gusta más esa A mí la verdad Que me gusta más esa que esta Lo que pasa es que esta está modiada Pero bueno Nada Bueno yo creo que eso Vamos a probarla No vamos a probarla Bueno salimos a la calle Y Luz si querés pedir tu moto Y vamos por ahí a Que se llamamos A la playa No a ver que onda Me retrabe A ver como corre A ver como A ver que tal va Está buena Está buena Está bien Está bien Ya Bueno Le decía así que ya tengo ganas De probarla en una carrera Pero la verdad es que ya la probé Así que bueno Eso Se ve muy buena La verdad es que El color branquito Le queda muy bien El amarillo Todo amarillo me gustó O sea El amarillo al ser Como un amarillo de carreras Y es como Full llamativo Como que No sé Siento la moto Y más la cubierta Siento que es como Una moto súper Mira esta moto de carreras De los círculos GP Bueno Algo de ese estilo Y no sé Me gusta mucho Voy a mover la cámara Porque me parece La cámara más cómoda acá Ahí está Hola Y bueno Eso Me parece muy Me gusta No sé Para los gustos de los colores Ustedes díganme en los comentarios A ver que tal les parece Y eso Vamos para la playa Vamos para el Vamos para el monte de Chile Era una media hora de video No Perdón Me miró mal Ese tipo Me miró mal Continuamos con el video Por el chabón Por el chabón Bueno por el chabón No es un NPC Bueno Me gustó Me gustó Ya sé que estoy diciendo Hace media hora que me gustó Pero es que me gustó Me parece una moto Colorida Llamativa Y bueno Eso Ya veré Si sube alguna carrera Con ella Porque Lo dudás Fran lo dudo Principalmente porque No sé Que esta moto ya Hola Está fresco Para estar en el agua A esta hora Mami me caí Está un poco fresco Para estar en el agua A esta hora ¿No? Bueno gente Mientras Lu sube Mientras Lu Escala el agua Debo decir Mientras Lu Sale el agua Y viene para acá Nada La moto la verdad Que me gustó mucho Ah Y lo que le decía Eso No sé si subió Una carrera Principalmente Porque creo que Ya todos Vieron una carrera Con esta moto Creo que Dani Había subido una Si Había subido una O yo había subido una Bueno no sé Pero creo todo No sé Ya veré si subo Una carrera Pero bueno De todas maneras Están atentos al canal Hoy por eso Voy a subir un cara a cara En el canal secundario Que lo tiene en la descripción Así que si Bueno Quieren ver un cara a cara Tienen el canal secundario En la descripción Y bueno Creo que eso sería todo Yo le doy un 9 Lu un 8 Y Y bueno Nada Eso Nos vemos en el próximo video Amigos Tenga lindo día Y Y bueno Y Y linda moto A mi me gusta A mi me pareció linda Me pareció muy linda Así que para terminar el video Puu Amigo Le rompí la boca No no Bueno Lu Vení El mejor final del video El mejor